Hola amigos de Selfie, nos encontramos ahora desde las alturas no tan alto, nada más 3 metros, con Paola Espinosa. Paola, un gusto tenerte aquí en Selfie. Hola, con mucho gusto. Clavadista, medallista olímpica, una carrera impecable, una carrera para llenarnos de orgullo como mexicanos. Cuéntame por favor, ¿qué se siente todo esto? Primero feliz, porque todo lo que he logrado me ha costado mucho trabajo. El ser doble medallista olímpica no es nada fácil, he sido campeona mundial, centroamericana, panamericana, con muchas ilusiones de poder llegar a los próximos Juegos Olímpicos y poder obtener otra medalla para mi país. Oye, Paola, ¿y en qué momento volteas tú hacia arriba y le quedas viendo esos trampolines o esas plataformas de 3, de 5, de 7, de 10 metros y dices, yo quiero estar allá arriba? Bueno, desde muy pequeña siempre me han inculcado el deporte, vengo de una familia de deportistas, mi papá fue nadador mucho tiempo y la verdad es que entré en este deporte por pura casualidad, después ya me fue gustando un poquito más, pero siempre me gustó y admiré mucho a la gente que tiraba de la plataforma de 10 metros, entonces es por eso que siempre veía la plataforma y decía, algún día yo quiero estar ahí, algún día me quiero tirar un clavado y así fue como empecé. Y hoy, después de 20 años de trayectoria ya y de haber conquistado lo que has conquistado todavía, ¿qué sientes al respecto? ¿Qué pasa por tus venas? Pues me da mucho orgullo, después de voltear atrás y ver todo lo que he logrado, porque nadie me ha regalado nada, porque todo me ha costado mucho trabajo, porque empecé desde abajo y me siento muy afortunada con el don que me dio Dios, con la familia que me tocó, porque todos esos factores me ayudaron a que yo pudiera estar hoy platicando contigo como doble medidista olímpica. Exactamente, doble medidista olímpica, además tengo entendido que 10 preseas en todas las competencias internacionales. No, tengo muchas, tengo muchas porque he ganado en muchas competencias internacionalmente, la verdad es que siempre me ha ido bien, entonces en diferentes competencias he tenido varias medallas, no sé cuántas medallas, no las cuento, para mí es como de mala suerte contarlas, pero mi mamá las guarda absolutamente todas. Ok, ok, en el cajón ahí, pero bajo llave. Como tesoro. Exactamente. Oye Paula, ¿te parece si hacemos una dinámica? Sí, dime. Vamos a ponerlo arriba de la plataforma y abajo de la plataforma. Arriba de la plataforma tu carrera y abajo de la plataforma Paola Espinosa, la mujer. ¿Te parece? Ok. Arriba de la plataforma lo más osado que has hecho. Yo creo que puede ser como tres y molandés, así se llama un clavado. Ok. Que me ha costado como mucho trabajo, que me he pegado mucho, pero es el clavo que más puntos me ha dado también en las competencias. ¿Y abajo de la plataforma en tu vida? Abajo de la plataforma, pues, yo creo que disfrutar la vida y ser feliz. ¿Arriba de la plataforma lo que nunca harías? Lo que nunca haría sería no ponerle atención a mi entrenadora. Eso es lo que nunca haría. ¿Y lo que nunca harías abajo de la plataforma? Subirme a un barco. Ok. Qué curioso, ¿por qué? No sé, me da mucho miedo, pero barcos grandes, como tipo crucero o algo así. Ok. Eso sí no me gustaría nunca. Ok. ¿Arriba de la plataforma la mejor decisión que has tomado? El decidir en no tener miedo. ¿Lo decidiste? ¿En qué momento lo decidiste? Cuando estaba parada en la plataforma y me daba mucho miedo salir para un clavado y dije, ya no puedo tener más miedo porque si no, nunca voy a salir. Y así fue. Ok. ¿Y la mejor decisión abajo de la plataforma? Yo creo que el haber elegido hacer este deporte porque me ha dado muchas satisfacciones. Porque hasta el día de hoy es algo que me apasiona, que lo hago con mucho amor. Y me encanta hacerlo. Ok. ¿Arriba de la plataforma lo más divertido que has hecho? Lo más divertido. Es que es bien difícil poder decir algo divertido porque no pasan cosas divertidas en 10 metros. Pero, no sé, puede haber sido, haber tirado sincronizados con Alejandra Orozco. Ok. ¿Y lo más divertido abajo de la plataforma? Uy, pues un churro de cosas, pero... Este... Algo así que haya marcado. ¿Que haya marcado mi vida? Divertidamente. Ay, no sé. Pues es que, mira, así como me ves de seria, me gusta mucho disfrutar el tiempo con mis amigos, con mis amigas y ya sabes, siempre mandar videos tontos y mandar cosas así. Pues yo creo que es lo más chistoso que he hecho, pero es que no recuerdo algo así tan especial. Ok. ¿El momento de grado de mayor dificultad en la plataforma? Cuando en cada competencia me tengo que parar en la orilla de la plataforma. ¿Y el momento de mayor grado de dificultad en tu vida, abajo de la plataforma? Mmm... Yo creo que el haber superado, o más bien el tratar de superar el fallecimiento de mi papá. ¿Qué le saca una sonrisa a Paola? Mmm... La comida. ¿La comida? Así es. Muy bien, qué bueno. ¿Y a qué le lloras? ¿A qué le lloro? Soy super insensible. Entonces, yo creo que cuando vemos en las películas que se mueren algún perrito o algo así, eso te da ganas de llorar. Ok. ¿Tu mayor defecto? Mmm... Mi carácter. ¿Por qué? ¿Qué carácter? ¿Muy corajuda? ¿Muy qué? Es muy fuerte. Ajá. Y... Sé que con mis palabras puedo ir a las personas, entonces a veces no me miro. ¿Y tu mayor virtud? La paciencia. Eso. ¿Qué opinas de México hoy, Paola? Bueno, a mí me encanta México para empezar. Desde la comida, la gente, las tradiciones que tenemos en nuestro México, todo me encanta. Te puedo decir que me encantan los diseñadores mexicanos hablando de ropa, porque me encanta la ropa. Es algo que disfruto mucho. ¿Tienes algún diseñador? Sí, Lidia Lavín, que es una gran diseñadora. Este... También David Salomón, que también es un gran diseñador yucateco. Me encantan todas las cosas que hacen. Eh... Me encanta de México, como te digo, toda la comida la disfruto inmensamente, es lo que más me gusta. Pero lo que más me gusta es que los mexicanos en momentos complicados siempre, siempre nos unimos, siempre salimos adelante. Y la verdad es que yo me siento muy orgullosa de ser mexicanos. ¿Y te llega dolor en México? Sí, claro. Claro que me duele cuando pasan cosas que a nadie nos gusta, cuando pasan cosas complicadas, difíciles. Y por supuesto que como mexicana también me duele lo que le duele a México. Bueno, hablando de la comida que nos decías, ¿cuál es tu comida favorita dentro de toda esa gama de colores y sabores? Bueno, lo que más disfruto son los mariscos. Me encantan las cosas crudas, entonces lo disfruto mucho. Este... El pozole, los chilaquiles... Para mí la parte más importante del día es cuando llega la hora de la comida. Ok. ¿Y tu rincón favorito? Mi cama. Mi cama es mi confidente, mi rincón favorito, el lugar en donde más me siento cómoda, donde puedo descansar, en donde puedo pensar, en donde puedo reflexionar. ¿Te parece? Corrígenme por favor porque no soy especialista en clavados, pero bueno, hay algunas formas de llamarle a los clavados, ¿no? Los saltos. Y podemos hacer alusión al tipo de salto con la vida, ¿te parece? Ajá. ¿Hacia adelante? Mi futuro, puede ser. Ajá. ¿Hacia atrás? Hacia atrás, cosas buenas y cosas malas. ¿Hacia adentro? Hacia adentro, mi corazón, mis sentimientos, mis emociones. ¿Y con giros? Con giros, pues, cuando la vida se vuelve un poco loca, que no sabes ni qué hacer, que a veces te va bien, a veces te va mal, a veces no sabes ni qué hacer. Creo que eso podría ser como un equivalente a los giros en clavados. ¿Un giro estrepitoso en tu vida que nos puedes compartir? Pues, no sé, yo creo que, eh, no sé, todavía no pasó algo tan, tan así fuerte o tan raro o tan drástico en mi vida. Ok. Eh, ¿cuál es tu mayor puntaje en la vida hasta hoy? Mi mayor puntaje es ser la mujer que soy, el seguir queriendo tener sueños, metas, objetivos, el seguirlos cumpliendo, el seguir estudiando para poder ser una mejor persona después que me retire, que llegue ese momento, el estaré preparada para la vida, para lo que me toque vivir y disfrutar todo lo que he hecho. ¿Cómo ves la vida con esta filosofía que, bueno, siempre es un poco más incisiva a nivel deportivo, no? Te muestra el deporte muchas cosas, muchas facetas, te abre los ojos. ¿Cómo ves la vida tú hacia adelante después de estar viviendo lo que vives como una profesional del deporte? Mira, sinceramente a mí se me hace muy fácil salir a la vida real, a la vida normal, se podría decir, porque aquí en el deporte que yo hago te enseña a ser valiente, a enfrentarte, a luchar por lo que quieres, a ser competitivo, a ser competitivo pero de una manera sana, el ser inteligente, saber qué decisiones tomar y de la decisión que tomes el afrontar lo que venga. Entonces, cuando salgo, eso es lo que me enseñó la vida, llevo más de 20 años haciendo esto, entonces estoy acostumbrada a hacer así mi vida, entonces cuando salgo, todo se vuelve para mí mucho más fácil. ¿Qué es el amor para Pablo? El amor es algo con lo que tienes que vivir con eso, no puedes dejarlo ir, es algo que te hace feliz, que te hace llorar, que te hace sonreír y que es un complemento para la vida. ¿Tus padres? Mis padres, bueno, la mayor fortuna que pude haber tenido en esta vida, gente que estuvo conmigo, mis papás me enseñaron miles de cosas, yo creo que si no hubiera sido por los valores que me inculcaron en casa, esta paula estimosa no sería lo que es, entonces les agradezco infinitamente todo lo que hicieron por mí, porque todo lo que empezó como un sueño mío se convirtió en un sueño familiar y lo disfrutamos todos igual. ¿Dios? Dios, bueno, ¿qué te puedo decir? Creo mucho en Dios, creo mucho en que Él me dio este talento, tengo mucha fe en que por algo pasan las cosas y sé que si Él me dio este talento yo lo pude descubrir desde muy pequeña, creo que Él está feliz por eso, para mí es algo que debe de tener una persona, finalmente el tener en Dios en tu corazón y tener fe en lo que crees y aceptar las cosas que te mandan como lo es, eso es creer en Dios. Creer en Dios, tener fe y además tienes un corazón de oro, ¿no? Más allá de las medallas, tienes tu fundación, Fundación Paula Espinosa, ¿por qué? Bueno, la Fundación Paula Espinosa nació después de los Juegos Olímpicos del 2012, en donde yo regresé de Juegos Olímpicos y no sabía qué hacer, no sabía cómo retribuir lo que el deporte y la gente mexicana me ha dado, entonces decidí hacer esta fundación porque regresé aquí a esta alberca al Seforma y empecé a ver que los niñitos chiquitos se tiraban del trampolín de tres metros o del trampolín de un metro y decían, no hay un clavo como Pablo Espinosa, no hay que ir a vender un clamado como Pablo Espinosa y eso me llenó de orgullo y empezamos a investigar, empezamos de qué manera podíamos ayudar y nos dimos cuenta que México está pasando por problemas muy graves que es la obesidad infantil, el sobrepeso y el bullying en las escuelas y yo te puedo decir que yo empecé a hacer deporte porque era una niña muy hiperactiva, tenía muchos problemas ya en la escuela porque tenía tanta energía que no sabían cómo canalizarme esa energía, me mandaron a los doctores, mis papás, y me mandaron medicamentos, querían medicarme para calmar esa energía que tenía y mi papá no quiso, dijo, no, no le voy a dar medicamentos a mi hija, mejor la llevo a un gimnasio en lo que pueda sacar toda esa energía que tiene de una manera sana, que es el deporte, así que yo creo que enseñándoles a los niños que pueden tener esta herramienta que es el deporte y guiarlos por una vida mucho más sana, si a mí me sirvió, yo creo que a ellos también les puede servir. Finalmente lo que la Fundación Pablo Espinosa busca es crear el hábito en cada uno de los niños de hacer deporte, lo hacemos en cualquier lugar plano, ponemos diferentes ejercicios en lo que los niños se pueden dar cuenta de qué son buenos, para qué son buenos, tal vez pueden ser buenos para brincar, para correr, tal vez por los balones, para patear, no sé, cualquier cosa que ellos quieran hacer, finalmente lo que yo quiero es que hagan del deporte un hábito, y no del deporte de alto rendimiento, sino cualquier tipo de deporte. Y también a través del deporte combatir el bullying, obviamente, ¿no? Por supuesto, imagínate, yo también tenía problemas ya de conducta en la escuela, porque no sabía cómo deshacerme de tanta energía que tenía, entonces empezaba a hacer cosas que no estaban bien, y yo sí creo que el deporte es una buena alternativa de vida, en la que aparte te da autoestima, te da seguridad, te da muchos valores para enfrentarte a la vida. Ok. Oye, Paula, ¿a qué sabe una medalla? Sabe a satisfacción, a orgullo, a mí cada vez que yo gano una medalla, soy una mujer súper agradecida, entonces me sabe a emociones, pero lo que mejor hago con una medalla es podérsela enseñar a mi entrenadora, que ella es la que hace que yo pueda estar arriba en una plataforma y poder tirar un clavado perfecto, y después de mi entrenadora, me junto. ¿Qué escuchas en el aire? Nada, es súper poquito, un clavado dura un segundo y fracción, no te da tiempo ni de escuchar, ni de sentir, ni de pensar nada, es súper difícil que puedas escuchar o sentir algo. Bueno, entonces, ¿qué sientes antes del aire? Mira, soy muy sincera, he aprendido a controlar mucho mis emociones, entonces cuando subo a la plataforma trato de estar súper tranquila, y nada más estoy pensando en lo que me acaba de decir mi entrenadora antes de subir, entonces puede ser, por ejemplo, que meta la cabeza, entonces todo el camino me voy pensando, mete la cabeza, mete la cabeza, mete la cabeza, entonces parezco... Cada escalón. Sí, cada escalón, cada segundo estoy repitiendo lo que tengo que hacer. Oye, y cuando entras al agua, esos segundos en los que tratas de emerger, ¿qué pasa por tu cabeza? Ya te tiraste, ya lo hiciste, ya más o menos sabes cómo te fue. Sí, cuando caes al agua sabes si fue un buen clavado, si estuvo pasado, si estuvo corto, es un momento en el que cuando es un clavado malo, te quieres quedar abajo del agua y no quieres salir porque hasta te da pena salir, pero cuando es un buen clavado, es como, lo logré y ya sales súper tranquilo, entonces es un momento súper especial para nosotros. Oye, Paula, pues ya vienen tres etapas importantes, ¿no? Viene Toronto, los Juegos Panamericanos, viene Kazán también, el Mundial, y viene también el Nacional, que creo que es primero en el Nacional. ¿Qué podemos esperar de Paula en esto? Bueno, pues ya casi estamos por irnos al Nacional, un selectivo nacional para ir al Mundial. Competencias súper importantes para nosotros, tanto Juegos Panamericanos como Mundial, porque ya son clasificatorios para ir a Juegos Olímpicos. Pues ya desde este año podemos conseguir nuestro pase. Si no, tenemos otra oportunidad, que sería el próximo año, pero nada, estaría mejor que conseguirlo desde ahorita para nada más enfocarnos a entrenar para Juegos Olímpicos. Oye, ¿y qué sueños vas a llevar en esa maleta a estos tres lugares? Pues mira, el poder conseguir este pase a Juegos Olímpicos, el poder tener una medalla más en los Juegos Panamericanos, y por supuesto en el Campeonato del Mundo. Paula, ¿en los saltos hasta que te salgan aletas? ¿Hasta que me salgan aletas? Pues sí, la verdad que sí. Hay veces que ya hasta las manos las tenemos todas arrugaditas, porque pasamos tanto tiempo aquí en el agua, y tanto tiempo aquí en... es nuestra segunda casa. Bueno, más bien nuestra primera, porque pasamos más tiempo aquí que en nuestras casas. Pero sí, disfruto mucho estar aquí en el agua. Paula, pues muchas gracias por esta entrevista, gracias por estar en Selfie, y te deseamos lo mejor, y que sigas siendo un estandarte para todos los mexicanos, con éxito, de lucha, de perseverancia, y bueno, pues de lograr con el amor, principalmente, tus metas. Muchísimas gracias por la entrevista a Estudio París. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos de Publimetro? Soy Paola Espinosa, doble medallista olímpica, y les mando un abrazo muy fuerte, y un beso. Bueno, Paola Espinosa, ya llegamos a esta sección de la que nadie se salva, que es Selfie Secret. Cuéntanos un secreto, una manía, una obsesión. Bueno, sinceramente, para dormir no puedo dormir con calcetines, me cuesta mucho trabajo dormir o con calcetines, o con pijama larga, siempre tiene que ser shortcito, porque, no sé, todo me da calor, no me gusta sentir la sabana, no me gusta sentirlo. Ok, perfecto. Bueno, gracias Paola. Selfie Secret, gracias. Selfie Secret, gracias.